Sí, sí, realmente sí. Bueno, le agradezco la invitación, ¿no? Nosotros lo hicimos en el tema del periurbano y, bueno, está visto que los resultados son posibles, pero más como se está haciendo ahora también acá, en donde está la escuela involucrada, donde están los chicos trabajando, en donde hay una mutual, o sea, lo público-privado. Y aparte es fundamental, ¿no?, que pase por la escuela porque esto seguramente va a perdurar en el tiempo. Y hoy es una realidad que no podemos mirar para otro lado. A veces, muchos años atrás hablábamos de esto y parecía que estábamos lejos. Y hoy, la verdad que, por ahí también decirnos algo, ¿no? ¿Empezamos y empezamos bien o empezamos tarde? Porque uno decía, pero empezamos. Hay lugares que están mucho más atrás. Y lo que nosotros hablamos del cambio climático realmente es una realidad. También me, o sea, me impresionó la escuela, cómo está. Y también viendo trabajando, están haciendo un zoom con barro, con material reciclado, que uno siempre venía trabajando y luchando y verlo. Bueno, realmente yo creo que esto es una jornada muy importante, más allá de que la lluvia, que tendría que haber esperado unos días, ¿no?, porque faltaba poco, pero bueno, yo creo que vamos y se va por buen camino. ¿Tu experiencia en Camilo fue buena? Sí, muy buena. Bueno, nosotros ahora tenemos prácticamente 3.000 algarrobos que están arriba de 2.000, de 2 metros, 2 metros y medio. La gente vio que se pudo hacer, el productor se acercó y también en esa pelea que podía haber entre el productor y la zona urbana se pudo hacer. Pero esto yo creo que pasa todo por el diálogo, se empezó hablando, están los 25 metros de periurbanos, están prácticamente ya completos, donde no hay algarrobos, no se fumiga. Y bueno, yo creo que el productor también, por ahí, acá hay una discotomía en donde enfrentamiento en lo urbano con el campo, cuando nuestra zona, el departamento de Marcos Juárez, es totalmente productiva. Entonces yo creo que ahí debe haber un acercamiento, no el extremismo de una punta y de la otra. Y bueno, como recién decía el ministro, uno está en distintas veredas políticas, pero cuando hay una política pública que realmente es buena y sirve para todos, hay que acompañarlo.